Música Que no te volvería a ver Música Parece esa más bonita Acordada el amanecer Música Si porque vengo del recorro Me llegas la luz del día Música Sería, sería tu esperanza Música Le pasó lo que era la mía Música Por andar en la vacancia Perdí un amor que quería Música 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 Hasta aquí el orioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacar él me conoce y yo me voy El pobre orioncillo ni así enamoró, ni el pobre como pudo, los alambres rompió La malvada, eso sí la sacó, y luego se vio volver Vuelo, vuelo y vuelo Ok, claro que sí mis amigos, así que dos minutos